En el nombre poderoso de Jesucristo. 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 Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Quién te envió? El gran líder. El gran líder. Fuera. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora es el espíritu de la tigre. Se manifieste. Watch your screen. Wow. 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 En el momento de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Sucombe a la presencia de Dios. Tiene poder sobre todo el espíritu que se ha matado. Padre, te agradecemos. Ya se fue el que estaba dentro de él. Pero tiene que confesar todo. Gracias, Jesucristo. Estoy libre. Gracias, Jesús. Estoy libre. Gracias. commencerousclave a Dios, que salió de Mozambique. Tiempo de testimonio Emanuel, Dios está con nosotros Mi nombre es Agostino Yefua Vengo de Mozambique Tengo 43 años Nací en una familia de brujos Que siempre adoran y hacer ceremonias de espíritu de muerte Eso es por lo que fui iniciado Con un espíritu de brujería Y tenía 186 poderes Cada día me manifestaba Íbamos a los cementerios Hacer ceremonias y sacrificios Para la gente muerta A causa de esto Fui iniciado Y mi vida Estaba de cabeza Fui a un brujo doctor Buscando solución para mi vida Y el brujo me dijo Que tenía Al príncipe de la brujería Y el cual tenía que tener cuidado Y nunca pude ser liberado Él me dijo Que el espíritu maligno Que estaba dentro de mí Me ama mucho Estaba sufriendo Perdí todo Perdí todo Fui a muchos lugares Buscando por liberación Me llamaban Cobra Me dijeron que llamara A los demonios Alrededor de esa área Los llamé Y vinieron Y entraron en mi cuerpo Y me volví más agresivo Que antes Pero en ese lugar Nadie me pudo ayudar Vendí todas mis cosas Para tener dinero Y hacer sacrificios Pero eso nunca me ayudó Estaba sufriendo mucho Me dijeron que había alguien Que podía liberarme Y me llevaron a ese lugar Cuando llegué a ese lugar El hombre me dijo Que tenía a un demonio Muy viejo El cual no puede salir fácilmente El hombre ahí Me dijo Que tenía que ayunar 21 días Sin comida Sin tomar agua Ayuné 21 días Aquí están las fotografías Que muestran mi ayuno Pero también Nada sucedió En mi vida Me manifestaba Como serpiente Como pitón Cuando estaba en Mozambique Estaba sin esperanza No sabía qué hacer Porque fui a muchos lugares Buscando por solución Cuando estaba Viendo La televisión Encontré Emanuel TV Cuando lo vi Vi milagros Vi muchas cosas sucediendo Y decidí venir A Nigeria La semana pasada El domingo Vi al hombre de Dios Por primera vez Y cuando estaba En la línea de oración El hombre de Dios Se acercó a mí Y empecé a odiarlo El espíritu maligno Quería atacarlo No quería que se acercara a mí Pero el Espíritu Santo En el profeta No me permitió No tenía poder Para hacerlo Y El hombre de Dios El profeta TV Joshua Oró por mí Y me liberó Mírame Desde el domingo Estoy liberado Estoy libre Nunca pensé Que pudiera ser libre Solo con oración A causa de la enseñanza Que tuve Pensé que solo el dinero Podía resolver todo Pero Dios me ama Dios me ama tanto Y me liberó Libre Nunca pagué nada Vine aquí Y estoy libre Gracias a Dios por esto ¿Qué consejo quieres darle A los televidentes Y a la gente Que te está viendo? Quiero aconsejarle A la gente A los televidentes Por favor No vayan A los brujos Ellos están engañando A la gente Están mintiendo Nunca pueden ayudar Solamente Dios Es nuestra solución Tú trataste De atacarme Físicamente Sí Lo recuerdo Algo me estaba Hablando en mi mente Que matara al hombre de Dios ¿Qué? Que matara al hombre de Dios ¿Que me mataras? Sí Que destruyera al hombre de Dios Algo estaba diciendo Que me mataras Sí El Espíritu Santo Nunca me lo permitió Nunca te lo permitió Escuchamos algunos sonidos extraños Como ¿Qué significan? Son los mismos sonidos Que solía hacer Cuando estaba en Mozambique Cuando me pidieron Que llamara A los espíritus malignos Asume Que no fuera Lo que yo digo Que soy ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Si realmente Si sé Que Dios No está en ti Y tú eres un hombre de Dios Muchas cosas malas sucederían Gloria sea a Dios El Señor Augustin Reconoció Que servir al Señor Es el único camino A la paz Y consuelo Mientras que servir a Satanás Es el camino seguro A la amargura Dolor Y muerte De quien ¡Gracias! Lazio